Un completo cobarde, no hay otra palabra para describir a este sujeto que sin reparo alguno le robó el celular a un estudiante de nivel primario. Vea bien su rostro, este es el sujeto que tras acercarse sigilosamente al escolar, le arrebata su celular sin mayor esfuerzo. La víctima perfecta para este sinvergüenza, un niño que poco o nada puede hacer para defenderse, tan solo correr tras este criminal en fuga. El hecho ocurrió en el Girón Montevlanco en San Martín de Porres. Luego de que este delincuente le arrebata cobardemente el celular a este pequeño, un estudiante que iba acompañado también de su hermana, otra estudiante, escapa con dirección a la avenida Naranjal. El escolar, con el afán de recuperar su teléfono, va tras este delincuente y logran juntos cruzar el primer carril de la avenida Naranjal. El niño exponiendo su vida y poniéndose en peligro a ser atropellado por alguno de los vehículos. Se puede esperar tantas cosas y se ha visto hasta embarazadas, o sea ya no hay ningún valor, todo se ha perdido, me da pena porque tenemos hijos y hasta nosotros mismos estamos expuestos. La verdad que como madre sí me indigna, ¿no? Sí, me indigna porque ¿dónde están las autoridades que no protegen más que todo? Y niños que están en etapa escolar. ¿Ocho años? Ocho años, podría ser hasta mi nieto, ¿no? Aquí nuevamente el rostro de este ladrón que no conoce de límites y está dispuesto a exponer a inocentes menores con tal de conseguir su botín. El niño víctima de este cobarde delincuente salía de estudiar justamente de este colegio ubicado a unos metros de donde fue atacado por este ladrón. No solamente los vecinos de la zona sino también padres de familia de los estudiantes han mostrado su preocupación. Mucha preocupación porque mi niño estudia acá y yo también vengo a recogerlo todos los días y a veces uno está con el celular o a veces una llamada y nos tienen que, tenemos que tener bastante cuidado. Pero sí, es bien peligroso, es bien peligroso esta zona en realidad, ¿no? No sé si podrían poner seguridad o al menos la zona, ¿no? Que pase patrullero porque con niños acá es peligroso porque el colegio de primaria inicial ya es riesgoso. El municipio de San Martín de Porres asegura que este es un tema netamente policial por lo que han evitado pronunciarse al respecto. Los padres esperan que este innombrable sea identificado y ubicado. Si usted lo reconoce, no dude en acudir a la policía.